¡Guerra! ¡Luchen por las banderas! ¡Intentan coger nuestra bandera! ¡Rechácenlos! ¡El avión de reconocimiento los encontrará! ¡Guerra! ¡Aquí está! ¡El avión de reconocimiento los conservadores de San Francisco! ¡No! ¡No hay un granada! ¡Cuidado! ¡Aquí está! ¡Lanzas banderas! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Le das! ¡Mulso la cadena! ¡Jajaja! ¡No hay un granada! ¡Babellón de reconocimiento enemigo justo encima! ¡El avión de reconocimiento está listo! ¡El avión de reconocimiento los encontrará! ¡Asegurando la bandera! ¡Contened a esos cabrones! ¡Muérete ya! ¡El avión de reconocimiento los encontrará! ¡Posiciones defensivas! ¡Capturamos la bandera! ¡Manténganse agachados! ¡Voy a lanzar una ganada! ¡Que los cabrones no cojan nuestra bandera! ¡Racha! ¡Voy a lanzar una ganada! ¡Vamos! 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 ¡Yo sé! ¡No he podido irte a la bala! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!